Hola amiguitos de YouTube, estamos con un nuevo Gameplay con Nicolás Hola Y acá estamos de nuevo construyendo la casa Que les íbamos a decir que era una casa cueva Gracias a la idea de Nicolás pudimos hacer esta casa Y acá estamos haciendo la casa Que es un poco difícil ya que necesitamos muchos materiales y le hemos hecho grande ¿No Nico? Y íbamos a decir que le íbamos a hacer un poco chiquita Y un poco grande Y le hicimos grande Aquí vamos a necesitar mucha madera, mucha piedra Digo madera y... Mucha piedra, vamos a picar esto Vamos a sacar esto Y tengo hambre Voy a tener que sacar las escaleras por fin No hambre en Minecraft ¿Por eso? Yo tenía... Yo tenía... Cuatro de hambre Yo todavía no he encontrado ni... Mira chicos acá En... 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 En esta prueba todavía no he encontrado ni... Acá... Acá estoy haciendo esto En el techito ¿Hierro? ¿Hierro? ¿Qué? ¿Hierro? Pícalo, pícalo Y me lo das ¿Qué? 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 ¿Cuánto va a ir por acá? Mientras que vamos haciendo también debemos poner iluminación Ustedes déjenme en los comentarios qué pasa si no ponemos iluminación Y en el otro capítulo se los voy a dejar Pica todo Nicolás Y también vamos a hacer la sala de cofre Nicolás no te olvides Cuando terminemos la casa ese va a ser el último video O si quieren pueden... Podemos hacer un video más si tenemos tiempo Si ¿Qué has hecho con estos videos en un día? Toma No... Estamos... No, no Nicolás no estamos haciendo videos en un día Ay... Me equivoqué Sabes que... Oye... Sabes que... Sabes que estamos... Que estamos... Este... No sé que les iba a decir, no me acuerdo Ya vamos a continuar Mira Nicolás salvo un ratito y mira cómo está... La casa No está andando Ya saliste a ver cómo está la casa Está quedando Luego yo voy a pegar... No... No... Ya vamos a poner la puertita Espera... Voy a tapar la mina Aquí... Aquí hay que poner un cartel que diga mina Ya... Mira aquí... Aquí hay que poner un cartel que diga mina Ya... Porque lo voy a tapar para nuestro cuarto Ya... Ahí... Ya... Ahorita voy... Voy a ponerle... Donde... El... 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 ¿Cómo se llama? El cartel El... El cartel Acorda que te digan en los comentarios que quieren ver mi cámara Se me acaba el pico chicos Se me acaba... Digo la pala... El pico... Chicos se me está grabando la boca... Por accidente... Yo tengo pico O porque hay... Que hay... Acá no sé... Ni me importa... Ya me falta... No... Ya tengo pico... No... Solo falta una partecita... Mira... ¿Y que tienes en torcha? 28 Ya dame... Listo para alumbrarlo... Si no se me... Espande... Espandean... Tan grasa... Chicos... ¿Qué es lo que hizo Nicolás? Tampoco te pases... Nicolás... La verdad... Si queremos... NICO 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 NICO... Mira... Mira... Espérate... Primero dame los antochos... Ah... 1 más 8... 2 me la cortamos... A ver... Te pego... Ok... Entonces 18... Ya... Gracias... Porque si... Así no se me spawnean... Los hombres... ¿Qué pasa con mi construcción? Mira... Mira... Ahorita voy... Te quiero decir algo... Está bien... Mira... Mira... Acá va a estar el cuarto... Mira... Acá va a estar el cuarto... Y acá... Donde estás construyendo... Va a ser la sala de cofres... Ya... Tú sigue... Ya mira... Te voy a dejar un bloque... Para que no te equivoques... Hasta acá va a ser el cuarto... Donde está el bloque... Ahí va a ser el cuarto... Y la... Y la sale cofres... No lo rompas ese bloque... Si quieres te doy mi cama... Ahí voy... Ahí... Ahí voy... No... No tengo... No tengo camas... No... Todavía no pongas P... Todavía lo voy a ampliar... Por arriba... Espera... Espera... Estoy haciendo... Estoy haciendo... Estoy iluminando... Ya... Ahorita yo ando por arriba... Para que se pueda construir mejor... Por acá... Por acá... Ahí está... Voy a poner así... Por acá... Voy a hacerlo de doble puerta... Mira chicos... Por acá es como... Una... Bonita zona... Sacar esto... Y... Voy a poner... Este cubito... No lo rompas... Porque ahí va a ser... Donde va a ser la mitad... De la... Sala de cofres... Y la sala... Y nuestro cuarto... Voy a hacer un poquito más grande... La... La sala... Ay... Se me rompió el pico... Se me rompió el pico... Yo sé... Si... Pero tengo cro pico... Yo tengo... Yo tengo cro pico... De que? De piedra... Yo tengo cuatro picos más... De piedra... Eso la graba... Chicos... Parece que la graba... Es muy mala... Para mí... Porque... No me gusta cuando caiga... No... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay no está bien... Ay no está mal... No... 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 Nico... Escucha esqueletos... Tú... Nico... Hay un esqueleto cerca... Agarra tu espada... O tu hacha... Escucha un esqueleto... Es de la cueva... Me olvidé... Es de la cueva... Si... Yo ya la tapé... Para tener los esqueletos... Ese creeper... Casi los mata... O casi acaba... Con nuestra casa... Yo siempre... Siempre me salvo... Por mi escudo... De que yo siempre voy... Vigilante... No? Si... Yo siempre me salvo... De los... De los creepers... Listo... Ya... O vamos a hacer un corto... Ahorita venimos... Ya chicos... Estamos ya... Después de una pausa... Ya... Ya estamos acá... Voy a poner esto... Voy a poner esto... En este video... Cuantos de tus historias... En casa... No sabes... No sabes... No sabes... Ay... Lo que puede ser... Que se lleve por la canción... Yenico... Tienes palas... No tengo... Yo voy a ver si tengo... Si hay en el cofre... Si hay en el cofre... Si hay en el cofre... Tengo... Andenisa... Tengo 6... Tengo 6 de hierro... Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Este... Una pala ya... Desde que hay grado... Entrando a la casa... ¿Qué hago con los 6 de hierro? Andrés... ¿Eh? ¿Qué hago con los 6 de hierro? Mmm... Tu avión no tenemos cocina... Yo lo sé... Voy a hacerlo... Si quieres... Hay una cueva arriba de nosotros... Debo taparlo... ¿Puedo llamar? ¿Puedo llamar? ¿Te llamo ya? Nico, ya está la sala... Voy a armar puertas... Ya que tengo un montón... Uno... Dos... Ya... Acá va a ir dos... Ya Nico... Acá hay dos puertas ya... Anda a la sala... Mira... Acá creo que lo voy a hacer doble... No me cae... No me cae... No me cae... Ya... También por esta parte es como una sala, ¿no? Ajá... Ajá... Pero como la sala es... Como somos dos... Vamos a hacerlo chiquitita... ¿No, Nicolás? Por eso... Chao... 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 Con esta parte para... Uy... ¿Qué? Es que es la habitación... Es que... Es que... No Lili no va a venir a tu casa nunca... Me ha dicho porque... Vamos a estar jugando... Me dice... Ya no me gusta... No voy a ir... Hasta el full fire... Y por eso... Luego de hacer un video de full fire... Ya... O sea... Chicos... Vieron como casi muero... ¿Qué pasa? La graba casi cae encima de mi... Ah... La graba hacía buena conmigo... Conmigo no... La... La... ¿A ti no? No... Mira, mira, mira... Ya ha liberado tu espacio... Tú... Pues no lo separes así... Así... Partiendo... Poniendo paredes... No, pero sí... Pero... Yo dije de que iban a ser cuartos... Uno para ti... Uno para mí... Pues tampoco pongas un muro... Para que no nos veamos... Yo... Yo no voy a poner un muro... Yo no voy a poner un muro... Si no necesitamos veros... Un muro... Ya me picos... ¿Cuántos quieres? Dos... No, uno, uno... Yo tengo... Cuatro que todavía me sembren... Dame uno... Dame uno... Dame uno... Dame uno sano... No, uno... muerto... ¿Quieres muerto? Un sano... Ay... Perdón... Ah... Tu sano... Tu vuélveme... ¿Por qué? ¿Para que me pegas? Lo siento... Yo te voy a pegar... Uff... No tengo comida... He pasado todo el día trabajando... Nico... ¿Por qué? Come... Ya comió... Estoy usando un picototo... Somos los únicos que trabajamos mucho... Bueno chicos... Espera... Vamos a... Voy a terminar el techo... Pongo todo el techo y dejamos el gameplay... Y después vamos a hacer otro más gameplays... Sobre Herobrine con Nicolás... Yo y Nicolás... Si quieren de que juguemos Free Fire... Tienen que llegar a la meta de... Mil likes... No... Dos mil likes... Mejor... Si llegan a los dos mil likes... Hacemos un video de Free Fire... Y también de Herobrine... Y también Herobrine... Ya escucharon a mi amigo Nicolás... Así que deben... Revienten esos links... Para más... Likes... De Herobrine... Chicos y también... Déjenos en los comentarios... ¿Cuáles son las armas que pueden derrotar a Herobrine? Para usarlas para el combate... Si... Aquí hay un horno todavía... Y si nos piden... Unas armaduras encantadas... Que a ustedes nos dicen en los comentarios... Para hacerlos... Estoy triste... Todo de diamante... Estoy triste... Estoy triste... ¿Por qué? He gastado dos locas... Y mira lo que hay acá... ¿Ven? Yo lo que hay acá... Wow... Ya hay hay... Ya no importa... O sea tenemos dos... Pasa el cofre... Pasa el cofre... Yo no tengo cofre... Acá está el cofre... No... Pasa esto... El horno... Sí... No te saltes... Vamos a ponernos para el cuarto... Ah verdad... Ahí es la cocina... Sí... No... ¿Dónde es la cocina? Vamos... Hay que hacer diferentes cuartos aquí... No... Mira acá... Acá va a ser... No... Mira... Aquí podemos hacer... La sala... Cocina... Aquí... Los cuartos... Y aquí... Mira... Acá va a ser... Acá va a ser el cuarto... Mira... 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 Esta parte va a ser el cuarto... Y esta parte va a ser la sala de encantamientos... No... Sepáralo en cuatro... Ya... Pero... No... Sepáralo en tres mejor... El cuarto va a ser más grande... El tres nomás... En tres... Mira... Ya... Oye... Lo que no tenemos en la construcción... ¿Sabes qué es? ¿Qué es? ¿Con qué miramos? ¿No ves que hay en la casa cuando... Cuando... Cuando no hay nada de mirar... Vas a la ventana... A los vigres... Eh... Si es una casa de roca... Y... Mejor es tener vigres... Porque los zombies... Los zombies... Cuando salgamos... Los zombies... Nos pueden atacar... Por eso... Y nos van a ver... Por eso... Es la última... El último stack de madera... De clarita... Nico... Creo que vas a tener que ir a buscar... Mira... Mira... El cuarto más grande... Si... Y mira... Acá en la... Acá en la chiquita... Acá en la chiquita... Vamos a hacer la mesa de... ¿Cómo se llama? La mesa de encantamientos... Ajá... La mesa de encantamientos... Chicos... Termino y dejamos el gameplay... ¿Aquí estoy rompiendo? Ay... Chicos... Que tanto hoy... Ya... Ya... Ya vamos a poner esto... Vamos acá... O que me alcance la madera... Si no me alcanza... Bueno... Ya terminé el techo... Y tú Nicolás... A ver... Como dijiste... El cuarto es más grande... Dicho... Aquí mira... Aquí... Está la sala... Aquí... No Nico... Pon acá... Pon acá... Sepáralo acá... Y aquí el cuarto... Ya... Deja una puerta... Ya... Acá va a ser el baño... Ya... El cuarto... El cuarto acá... 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 Te voy a dar mi cama... No... Mi cama y la mía... Y la mía... No... Tu cama ya la tienes... ¿Ya la tengo? Sí... No... Porque acá no la está... Tengo para mate... No... No... Tengo más... Para mate... Mi cama tampoco la tengo... Ah no... Si tengo una o más... Chicos... Voy a tener que ir arriba a buscar... Ahorita vengo... Ahí está la cama de Nicolás... Toma Nicolás... Acá te doy mi cama... Ya... Ya... Mira Nico... Cómo ha quedado... ¿Dónde era el cuarto? Acá... Yo lo voy separando... Ajá... Porque él ni en la casita... Pero el cuarto es más grande... El de Chito lo vamos a hacer... El suelo... Yo lo voy haciendo... Voy haciendo el suelo... Se me rompe el pico... Se me rompe el pico... Pero tengo otro... Este... Vea... Un... Voy haciendo el... El suelo de la habitación... Un... Un... Se me rompe... Un... Cuatro... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tengo puertas, así que voy a sacar este y voy a ponerle rapidito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Estoy haciendo el suelo de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ya sé. Este va a ser nuestro cuarto. Este. ¿Cuál? Este es el más grande. Ya. Espérate, no pongas camas aún. Acá voy haciendo algo. Ah, sí, vas a ir haciendo el suelo, ¿no? Sí, por eso. Tú andas adornando si quieres la casa por adentro. Ya. Acá, mira, acá hay un espacio con madera. ¿Cuál es la habitación? No, ¿de qué color quieres tu cama? ¿Cómo puedes cambiar el color de cama? Yo sé. Pero, al toque. ¿De qué color quieres tu cama? De rojo. Rojo. Tú. Yo también rojo. Voy a buscar flores. Ya. Ah, ya sé qué estás haciendo. Sí, pues. Ya voy. ¿Dónde están las antorchas es el cuarto de nuestro, no? No. ¿Alguna pudiste esto? Es que yo puse. No, yo no puse eso. Ya voy a ir saliendo para buscar flores. Si quieres saco la escalera. Voy a sacar la escalera. No, esa no va a... La escalera no. Vamos a ver si esta escalera. Vamos a ver si esta... Ah, sí, vale, sí, vale, sí, vale. Yo también quiero roja. Una cama roja y otra cama roja. Nico, ¿cuál es el cuarto más grande? ¿Cuál es el cuarto más grande? Ya tengo. ¿Cuál es el cuarto? ¿Cuál es el cuarto, Nico? El que solo tiene esa, ese. Este es el grande. Sí. Aquí está tu cama. Yo la tengo roja. Ya la tengo tu cama roja. Ya, espérate. Voy a tener que sacar. Saque esas muchas antoches después de acá. Saca esas. Sí, ¿qué? He puesto para medir. ¿Oíste jugando? Sí, chicos. Hasta que... Chicos, esperen, Nicolás. Hasta que es el video de hoy de esta semana. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.